Hola, ¿cómo están? Amigos de Primera Plana, soy Paola Rojas y esta es la información. Se agrava la situación en Guerrero. Ayer se encontraron otras seis fosas clandestinas. Mientras que en Acapulco fue detenido Raúl Núñez Salgado, operador financiero de Guerreros Unidos, declaró que pagaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado. Y el secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, renunció a su cargo. Es investigado por su relación con el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca. Maestros tomaron seis alcaldías en Guerrero, Tlapa, Huamustitlán, Chilpancingua, Tenango, Copalillo e Iguala. Mientras que en Taxco y Chilapa, los manifestantes vaciaron documentos oficiales de las oficinas de los ayuntamientos. Mientras tanto, el presidente Peña dijo en Morelos que evaluará nuevamente el caso con el Gabinete de Seguridad y que insistirá en que se dé con el paradero de los jóvenes desaparecidos, que esa es la prioridad. Y el Senado avanzó en la desaparición de poderes en Guerrero. La solicitud de la bancada del PAN ya está en la Comisión de Gobernación para su análisis. El PRD analiza si se suma esa propuesta. Los alcaldes del país se reunieron para analizar la filtración del crimen organizado. Dijeron que el caso Iguala no debe repetirse. Aseguran que habrá más coordinación entre municipios. Y los Guerreros Unidos no solo operan en Guerrero. También en Ecatepec, Estado de México, es lo que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana Mexiquense. Pero este caso Iguala ha llegado hasta el Parlamento Europeo. Lo discutirán en carácter de urgente. Emitirán una resolución la siguiente semana en la sesión que se realizará en Estrasburgo, en Francia. Y en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2015. Ahora se discute en lo particular. Sobre el tema del Politécnico, la Asamblea General aceptó la propuesta de la SEP para realizar mesas de diálogo. Acordar así los términos del Congreso General Politécnico. Los mercados hoy en Nueva York. El Dow Jones retrocedió .15%. El Nasdaq subió .05%. La Bolsa Mexicana bajó .18%. El dólar .13.24% a la compra .13.84% a la venta. Y la ONU pide ayuda urgente por el ébola. Solicita donaciones por mil millones de dólares para hacer frente a la epidemia. Además, un alumno de la Universidad de Yale sigue aislado por presentar síntomas similares. Sobre los controles anunciados en los principales aeropuertos del mundo, la OMS dice que esta medida es inútil. Esta es la información más reciente. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina